Existe un lugar en el Pirineo Aragonés donde dice que es posible volar. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Impresionante, hemos volado Bueno amigos, ha venido también aquí a hacer la tirolina de Fiskar, la influencer Andrea Mengual, así es que ¿qué tal sensaciones has tenido? Ha sido una pasada, os lo recomiendo 100%, yo a mí me daba bastante miedo, estaba cagadísimo arriba, pero me ha molado un montón, así que debemos de venir, debe de venir la gente, ¡venida aquí! ¡Venga, gracias! Te invitamos otro año más, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!